Bueno si, aquí estamos con Inman, que nos estamos iniciando nuestra carrera de youtubers instagramers Ahora mismo está la cosa paradita. No nos dan like si no lo sigue la gente y vamos a hacer el reclamo como en el mundo de la fauna Bien, todos bien tío. Ahí va pa' hola ¿Eh? Si, si, vamos a llevar special ahí Esta la típica curva que al final te ríes del circuito y al final pilla Seguro 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 Tiene un reclamo de la hostia Yo aquí Yo creo que casi todos los años he pillado Si, no Es que me acuerdo del año El último año que les habíamos dejado aquí Ya estoy unas cuantas veces en la misma carrera Si, si, si Si, si Por un lado y por otro Yo te vi arrastrado por ahí un par de veces Un viaje Por un lado y por otro ¿Y qué? ¿Has cogido ya calda o no? ¿El qué? Si vas cogiendo calda ya Pues me ha costado un montón tío Bueno, me está costando Me está costando Es todo complicado Porque yo voy entrenando Y yo sé que voy bien Si A mí me pasa lo mismo A ritmo Bien Umbrales bien Os batios Todo lo que tú quieras Luego en carrera Al final El ritmo de carrera se coge corriendo Si, si Tanto tiempo parado Hay gente que lo acusa menos Gente más explosiva, más joven Pero a mí me está costando Un montón Ya soniquera ¿Cómo va la casa? Bien, bien Ya luego te enseño fotos Para noviembre o diciembre Más bien diciembre Yo también estoy hablando En esta casa Si Si yo una vieja Al final casi la hemos tirado entera Y la hemos arreglado ¿En dónde? ¿Dónde? En Renedo Ah ¿En Salcedo? Si Bueno, me parece que es Salcedo ese Una casita así pequeñita Tanta baja Ah, pues cerquita de la mía ¿No? Bueno, la tuya ¿Te la debía servir? Si Si, bueno Más o menos Si Si Ya de ahí para arriba Ya hablan raro Hay algo raro por aquí Si Si quieres Es la primera vuelta Se ha quedado Con el peralte ya hecho y todo ¿Eh? Esto como ahora ciclocross y mountain bike se ha soparado Solapado Solapado Si Ya Ya En Suiza por ejemplo ya hay carrera ¿En Suiza? Si Si Allá No Es Hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver El Espíritu Santo más de uno si el marcaje está confuso las bajadas rápidas con las curvas contraperaltadas no dan confianza y sí sí Uy, antes de subir a la derecha, había un repecho duro. Ahora lo único duro es coincidir con Carlos y que te empiece a hablar en carrera. Pero luego en carrera, ahora parece que es muy tal, pero luego se hace más duro todavía cuando es llano. No, todo el rato dándole. Todo el rato dándole. ¡Bip, bip! ¿Qué tal, chica? ¡Bip! 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 Aquí pille yo. En esta curva. Si es que esta puede estar traición, tío. ¿En esa o en esta? No me acuerdo. Es que aunque sea más rápido por el otro lado, dan ganas de hacer escaleras o algo. Aunque sea más rápido por dentro, entran ganas de hacer escaleras. Y esto se subirá y todo, ¿no? Aquí me acuerdo que había un tramo andando. Por aquí era. Aquí, ¿no? Izquierda. Sí, por aquí. No creo que era. Gracias. Lo de la triple flecha es para que no corramos. No. 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Aquí supongo que la rígida yendo rápido se noten los baches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a ver No, no, no. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Quién viene ahí acechando? ¿Qué pasa?